Muy buenos días. ¡Bien! ¿Vuelvo a salir? ¿Qué onda? Bueno, vamos a jugar con más de velocidad. Sigo siendo él. Cuesta volver a temporada cero. Y cerrar con más de velocidad. Y ahí están esos desafíos. Pero ¿cuándo termina temporada cero? ... ... ... ... ... ... ... ... Dime que sí, por favor Bueno, dime, me sé si ya sabemos de qué va Oye, me está violando Es que tampoco quiero caerme eso Segundo Tranquilo, niño, yo eso tampoco me preocupa, pero igualmente No voy a tocar, mira, dale No Cállate Por favor No voy a tocar No voy a tocar No voy a tocar Por muy pocos, o sea, por muy pocos son No, por favor, cállate 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 No, por favor No, por favor, cállate No, por favor No, por favor, cállate No, por favor, cállate No, por favor, cállate No, por favor, cállate Madre mía, Willy No, por favor, cállate 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 Clarísimo Ay no, que asco, que asco, que asco Dios Me ha provocado un tremendo cáncer terminal Esta mierda Se lo cae tú, hermana de mierda Vete a robar por ahí si quieres, tío Deja todo el mundo con el diseño de juego, macho Voy pa, no No En serio Voy a ponerme más a prueba Vale, pues como que esto de hecho no ha sido para no ver Oh, perdón Perdón ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? O sea, me refiero a mí mismo ¿Qué? No, no, no Ay, a ver, hermano. ¿Qué qué? ¿Qué tú se hace? ¿Qué pasa? 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 Y podría haber sido el turno también, pero... ¿cuándo? No sé. ¿Qué pasa? Sí, cuál es el Hangar. ¿ PI espacio en casa de nuevo? ¿Puede降床 porque tiene cubfe產ía ambiente? No, no. ¿Puede 20 años, ya empresas... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué teede? ¿Qué teede? ¿Qué te hecha? ¡Ah! No! ¿Que te hecha? ¿Qué hecha?! ¿Qué te hecha?! ¡Ah! Vale, ¿qué es esto? Un cerco de ahí Ah, ¿y qué es esto también? Y me funcionó Bueno, si yo he hecho otro funcionar, pues... ¿Qué hay que hacer? El derrape no va a salir de nuevo Eh, me acabo... Oh, me ha dado en todo el mismo, vamos a ver ¿En serio? De esta es la mina ¿Cómo? No, yo quiero irme de... ¿No? Ahí está, ¿por qué van a salir? ¿Qué le gustó? ¿Estás por la región en tierra? ¿Y por el señor? Sí, que hayan... ¿Puedes venir ahí? ¿Y quién crees lo que ha pasado? Sí, por qué ha pasado Bueno, pues nada Que se me hace Mi blog O lo grande No, 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 no ¿Quién es? No, mierda, que asco, para una vez que me he superado a mi mismo hermano, para una vez que me he superado a mi mismo Ejem, vale, bien Bien, por qué el puto niño se calla Bueno, pues nada, que le den por culo a esto, macho Mira, este nuevo juego de resto ha sido el primero que he hecho de todos Y ya te veo, el juego me está echando porque sí Perfecto Ah, vale O sea, yo creí que son Madre mía Speedrun Oh, vaya Dime, por favor, que ahí me cuentan los desafíos Dime, por favor, porque si no yo me voy a atacar en tus muertos Juego O sea, me enfilo a estos desafíos Carreras Activo run fun, carreras Un Speedrun Es una carrera Un beso Un beso Un beso Ah, es una carrera Ya, vale Un beso 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 Vale, espérate No me cuentan nada, ¿verdad? Porque no es un... Joder, no es una carrera, es un espíritu, es contra el reloj Es una prueba de velocidad Bueno, supongo que toca ir a la parte competitiva O sea, yo ya estoy en él y ¿qué? Pero... Pero no me apetece subir más de rango, porque vamos Para mí es más suficiente, además, es difícil subir de rango Si hasta me han dicho que hay 60 personas en el Unreal A mí os serán 70 tal vez No me apetece subir más de rango, pero no me apetece subir más de rango Ah, vaya, ahí la he cagado Oh, da igual Debo lo que haga No voy a poder... No voy a poder hacer nada Así es Así es He malgastado El turbo Para esta mierda Y no para lo que realmente Necesito Eso es Da igual Como ya he hecho una cagada Pues tengo que hacer más Eso es No me apetece subir más de rango En carreras En carreras De probar seguridad Es ahí Donde valen los desafíos Nice Tercero Cuarto Sexto Ah, vale Tercero De acuerdo Lo que tú digas Juego que hace Lo que tú digas De los jugos Por esto Solo subió un tisto 1% Tremendo Eh, gente Me acabo de poner esto Porque sí Guau Qué eficiencia ¿Cuánto artigo Tu comentas De rapas? Qué bien Termino Acá sin chapar Contenemos todo Puedo completar Todo esto De una Ah, es cuando no Pero si Lo he puesto en privado No hay público ¿Qué me estás contando? Tremendo 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 Gracias. Perdón. Otra vez, joder. Otra vez estamos jugando que no hay jugadores. Bueno, pues vale. Si quieres jugadores, pues toma jugadores. Son normal. Qué asco. Eso sí, como baje, es culpa tuya. Asqueroso juego. Ya está, ahí tienes jugadores. Eso es todo muchacho. Adiós.